A todos mucha suerte, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios adquieren en apostar, su suerte y facilísimo, ese es el ganador número 2, 2, 5, 2, el resultado se los verifico, ganó el número 2252, 2252, número ganador, delegado eso es correcto? Correcto Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a todos los apostadores en Quimbaya, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar